Día sin carro y sin moto, 5 de la mañana, 46 minutos. En otras noticias nacionales, el gobierno nacional ya tiene listo ese decreto que establece la compensación económica para los taxistas para el incremento del precio de la gasolina. Este decreto fija los mecanismos y también el origen de los recursos. Por el aumento del precio de la gasolina desde hace casi un año, el gremio de los taxistas ha pedido ayudas para solventar el golpe a sus bolsillos. Este es el borrador de decreto, el cual detalla la compensación económica que equivaldría a 5.8 galones de gasolina por parte del gobierno nacional, que según análisis desarrollado por el Ministerio de Transporte, así es el consumo diario de combustible para este servicio público. Al día podríamos trabajar como por ahí, depende del carro, por ahí aproximadamente con no 6 galones. Tocaría mirar bien y estudiar bien la propuesta. En el borrador también se expone de dónde saldría el dinero para entregar la compensación a los taxistas. El gobierno nacional apropiará los recursos necesarios del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FPEC, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la implementación del Competaxi. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles está quebrado desde hace varios años. Entonces no es de ahí que vas a ir. Sobre la mesa queda una gran discusión. Financiar el subsidio de Competaxi no es una medida adecuada porque da un mensaje distinto a las autoridades que siguen la regla fiscal colombiana. Para que los taxistas beneficiarios de este subsidio puedan acceder a este alivio, deberían tener la licencia de conducción en las categorías C1, C2 o C3. 5 de la mañana, 48 minutos.